Hola enrutados, ¿cómo estamos? Bueno, hoy tenemos la sexta etapa de la Vivoa. Antes de empezar, lo único que quiero hablaros es del alojamiento, del lugar donde nos alojamos en esta etapa, que fue en el pueblo portugués de Ponte de Sor. El lugar era un alojamiento, una especie de hostal o albergue rural, llamado Casa da Fonte. Quiero hablar de él porque es de los pocos o quizá el único alojamiento al que yo calificaría con un 10 en negrita, o sea, en letra grande. Es un alojamiento rural que cuando nosotros estuvimos llevaba cuatro meses abierto, una casa antigua reformada, de la que se hicieron cargo una pareja joven, ella francesa y él portugués, y hasta tenían mucha ilusión y habían puesto mucho empeño en restaurarlo, en arreglarlo y en hacer que ese alojamiento funcionase. El pueblo es un pueblo tranquilo, bastante bonito, y como les decía, el servicio, el lugar, el desayuno, la atención que esta pareja nos dio en nuestra estancia fue magnífica, fue excelente. Por lo tanto, no tengo más que hablar bien e incluso, bueno, hablando claro, hacerle publicidad de su alojamiento. Así que si alguna vez pasáis por Ponte de Sor en Portugal, los aconsejo que os pedáis allí si vuestro presupuesto nos lo permite, que por supuesto tampoco es muy caro, tiene un precio bastante razonable. Nosotros por 30 euros nos quedamos tres personas con el desayuno incluido. Bueno, y esto es todo. Disfrutad del vídeo de esta etapa, que era el sexto día en nuestro particular Ávila, Lisboa, en Mountain Bike. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Saltad bien el café? No, yo lo he calentado al micro. ¿Cómo sabe el micro? Mira, mira que se te queme la tosada que lleva un rato puesta. Un rico mollete. Sí, sí. Un poco al coquete. ¿En qué? La leche que está abierta está buena. Debería ser el día anterior. Se suelta también. Echete un poco. Es que se me dice que no la leche. Tostadita rica. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Después de la salida de Porta Alegre, pobre puta madre, ya no le duele nada, hoy es su día de adaptación al viaje, hoy no me duele, no duelen ni los culos, acabamos de salir de Porta Alegre, hemos cometido un error y hemos tenido que hacer unos 6-7 kilómetros de más porque seguimos un camino que al final nos llevó hasta un punto sin salida, hemos tenido que volver atrás y coger la carretera correspondiente, esto es la zona, la ruta de los vinos de Alentejo, una zona vinícola, a ver si cuando lleguemos podemos probar un vinito cañero, ahí vemos a nuestra izquierda las vides, que son famosas en la zona. ¡Gracias! 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 Tenemos una etapa que no supone grandes subidas y hay muchos llaneos y pequeñitas cuestas con poco desnivel, pero está apretando un calor aca increíble, son ahora mismo las 12 y 45, mentira, la 1 y 45, y está apretando el calor muchísimo, muchísimo, además es una carretera donde toda la sombra queda apartada, y aquí en este tramito, en este tramito de sombra, que hemos encontrado después de varios kilómetros buscando, hemos decidido parar, porque hace muchísimo calor, vamos a hidratarnos y a encansar unos minutos, y a continuar, porque nos quedan nada más que 10 kilómetros hasta Ponte de Sombra. Ahora pasa un tío por aquí vendiendo heladitos de esos que vendían antes, tío, el de la moto, tío, y capaz de comprarle uno, le compro hasta la moto, para poder llevármelo helado. Era un video, ¿verdad? Sí. Sabía que tiraba el video acá. ¿Qué leesa de mi lugar debía крайñenchida? Debo familiarmente.